Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Les saludo a su amigo Jorge Bonilla en este espacio OtiFace Express El día de hoy con los mejores noticias Y les tenemos la aposta Hace énfasis y arremete Contra la mafia narco generaleza Como ellos la denominan La mafia generaleza Que está azotando el Ecuador Porque dice que está enquistada en otras fuerzas Policial, armada Estos que él denomina malos elementos Y señala directamente a dos señores Señores generales El señor Ponce Y a otro más que te iremos contando Porque dice que ellos están detrás De haber hecho que escondan el informe Del gran padrino Y que ellos son los que se reunieron con un lazo en el palacio Junto a la comandante Varela Para pedir que esto se achigue Porque le iba a causar mucho daño al círculo rosa Del presidente Lazo Y esto viene de la mano Con que ya son tres llamados De la asamblea Y nada que asisten No sabemos cuál es el temor Si dicen que son de manos limpias Deberían ir a la asamblea A declarar lo que saben Lo que tienen que declarar Para de esta forma Tratar de dejar en limpio su nombre Sin embargo El temor y el miedo se apuera Y no lo hacen Por favor regálanos tu like Comparte este video Síganos en todas las redes Y déjanos tu like Con esto somos Radio Face Y empezamos Veamos la nota Para presentar por tercera vez El requerimiento de autorización De comparecencia Del teniente coronel José Luis Erazo Y del general Gilberto Ponce El teniente coronel José Luis Erazo Es quien elaboró el informe Que se archivó de manera misteriosa El informe Que habla sobre vínculos del narcotráfico Con la mafia albanesa Mientras el país Ha visto las comparecencias En la comisión del gran padrino Han empezado a surgir denuncias de amenazas Algunas denuncias de amenazas Hablan de la mafia albanesa Yo quiero poner la mirada En la mafia más peligrosa La mafia general esa Les voy a presentar a dos personas Este señor Se llama Mauro Vargas El general de la república Esa sonrecita Tan sexy, Dios mío De general Que está haciendo bien su trabajo Este es El encargado de inteligencia nacional Este es el señor Que debería estarnos diciendo Por ejemplo Si hay o no Probabilidades de inestabilidad Para el gobierno nacional O debería estarnos diciendo Por ejemplo Si hay o no Posibilidades de que el narcotráfico Esté contaminando la policía Pero no lo hace No lo hace Porque está preocupado De hacer campaña estrol El señor llegó al general Va a hacer memes Está haciendo campaña estrol Contra opositores Y periodistas Y está Muy preocupado Por ejemplo De convencer Al señor ministro Diego Ordoñez Para que convenza El presidente De un cambio En la cúpula Del mando conjunto De las fuerzas armadas A eso está dedicado Este señor Ya les voy a contar Más de él Este otro señor Giovanni Ponce Patricio Carrillo Lo declaraba El mejor general Antinarcóticos Que ha tenido La historia de la patria Ok ¿Quiénes son Ponce Y Vargas? Son las dos bocas Que están calladitas Y que tienen que hablar Están escondiditos Machísimos eran Cuando daban las órdenes Para cerrar el informe Del gran padrino Porque lo hemos dicho Ante la asamblea Y lo podemos ratificar Que Ponce y Vargas Participaron Del cierre De la investigación De un cierre De la investigación Que privilegió Y benefició A las mafias Del narcotráfico Para proteger A un círculo corrupto Cercano al presidente De la república Los está llamando En la asamblea Los he llamado dos veces Hoy lo llamarán Por tercera vez A Vargas y a Ponce Y están escondiditos Detrás de la espalda Del ministro ¿Qué pasó? Generales ¿Qué pasó señor Vargas? ¿Qué pasó señor Ponce? Le comió la lengua El ratón El informe De la policía Antinarcóticos Fue archivado Por pedido De la misma policía Según ellos En las más de 10.000 Escuchas No se encontró Nada sospechoso Esto nunca sucede Usualmente Cuando la investigación Policial se archiva Es por pedido De cristalía No al revés Es un informe De 145 hojas Que los altos Mandos policiales Ocultaron Mauro Vargas Giovanni Ponce Y Tania Varela Lo archivaron ¿Por qué? En las llamadas Hablaban con muchos funcionarios Sentaron por lo menos A Bernardo Manzano Y Alejandro Chérez Además Rubén Chérez Mantenía contacto Con el ministro De gobierno De aquel entonces César Mon Hoy Víctor Arauz Soltó toda la sopa Y confirmó Que mantuvo reuniones Con Danilo Carrera Y Rubén Chérez Sin pelos en la lengua La estructura No escogía cargos públicos Al azar En Banco Ecuador Aduana Policía Ministerio de Agricultura Y Ministerio de Energía Se infiltraron Los tentáculos De la corrupción El policía En servicio pasivo También confesó Tráfico de influencias A través del cuñado Del presidente Aunque para él Eso no tiene Nada de malo César Monge Ex ministro de gobierno Recomendaba hablar Con Danilo Carrera Para que el presidente Agende reuniones Eso no es ilegal Con el respeto Con el respeto A su ausencia Y que en paz descanse Yo me reúno Con César Monge Y le digo César Esto está pasando Esto puede suceder En el ascenso Te pido de favor Que estés pendiente Y seas justo Nada más Tú analiza Revisa las hojas de vida Y mira Quién merece O no ascender Textualmente Con todo el respeto A su ausencia Y a su memoria César Monge Me responde Me dice Víctor Ese tema Lo está tratando Directamente La comandante Con el presidente Y el presidente Ha dicho Que le den Toda la potestad A la comandante Para que actúe En lo que se refiere A ese ascenso En la policía Pero Quien te puede ayudar Es Danilo Carrera ¿Sí? Y César Monge César Monge Le requiere a Danilo Carrera César Monge Me dice Quien te puede ayudar Es Danilo Porque él tiene Una injerencia Familiar Y muy fuerte Con 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 Guillermo Y él te puede sacar La cita Que tú estás pidiendo Para explicarle Al presidente O advertirle De lo que puede pasar César Monge Me dice Se va a contactar Contigo Rubén Chérez Y efectivamente Rubén Chérez Me contacta César Monge Le dice que Rubén Chérez Lo va a llamar a usted Le estoy diciendo Cómo pasaron las cosas No tengo que negarlo No, no, no Le agradezco La sinceridad General Yo soy Estoy tratando De que no quede En el aire Lo menciona La poste Como lo ratifica Aquí el señor Excomandante Señor Arauz Aquí hay algo raro Y lo vemos A simple vista Porque el temor A ir a la asamblea A declarar Y a dejar Sus impresiones Es grande Sin embargo Todavía hay gente Que les defiende Todavía hay gente Que dice Que el señor Lazo No ha hecho nada Y que ha obrado De buena fe Aquí vemos entonces Y hasta un niño Lo puede analizar Porque el señor Lazo sostuvo La renuncia Que les pidió Cuando fue el caso De María Villa Invernal No hay que volviera Que estos personajes El señor Ponce Y otro señor También en Mencio Fueron estudiadores Envolucrados En ese caso Y en una primera instancia El señor Lazo les pidió La renuncia Para dos, tres días Después de recular Y decir que no Que los iba a dejar Nomás en el cargo Quiere decir Aquí hay algo oculto Aquí hay algo Que no sabemos Todavía Porque cuál es el temor Entonces Se le presiente Para separar Estos malos elementos Sin embargo Aquí la presa Fautada Aún les defiende Y eso es lo que ellos Denominan La mafia generalesa Según el señor Busca Quien arremete Bien fuerte Contra ellos Porque dice Que en vez De defender La patria Lo que se están Dedicando Simplemente Es a Esconder Y a su la par La siempre Sería de la corrupción Del gobierno Con estas novedades Creo que aquí Dejamos el programa Es así como avanza El caso Gran Padrino Que posiblemente Dejituya Al señor Guillermo Lazo Ahora nos despedimos No te vuelan Activa el comentario Y te suscribete A la YouTube Nos vemos mis amigos Chau 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 Música Música Gracias por ver el video.